Una reverencia a la relevancia de lo importante, que atiene a los libres amantes en la búsqueda imparable de la felicidad limpia, pura, sostenible y en armonía con la naturaleza. Porque la verdad tiene ese brillo tan especial en el ambiente y hay que defender la tristeza y la sorpresa. Hay enfermedades, infortunios, pero el lado oscuro puede amarse nuestras neuronas. Y el desconocimiento del sistema nervioso nos pone nerviosos, pero violamos a los chakras. Ingeniería mágica, porque la teoría de cuerdas es para los cuerdos, con sentido común y sentido del humor. Y hay un octavo color, hay que fluir. El deshielo, en otro comienzo de pensamiento, genera cascadas y caminas por las calles abiertamente contento, aunque las obligaciones pesan. Unos niños agitan las manitas porque apasiona la pasión del momento. Y ellos enseñan más moraleja que todo lo que nos aleja de tanto cuento. Y otra balada, violín, padre, hijo, bibliotecas entregadas a la causa. Nacer y ocuparse de toda rama de árbol, ganarse la amistad, el afecto, el apoyo. Que desde el amor la pena es menos pena. Y estamos forzados a enviar y recibir de todas las maneras. Aunque las puertas flojean, nadie dice difícil si antepones la gratitud a cualquier precio. Y valorar que se valore que somos competentes, pero depende de la incredulidad y la cobardía. Y la amenaza y las sentidas, las reglas del juego. Todos estamos y somos profundo, cariño, dentro, arriba, fuerte y todo recto. Porque encima parecía que teníamos que sentirnos culpables por obedecer a la moral y a la ética y a la dignidad. Y ya no queda de locos llevar compas de jabón en el bolso y excusar a carcajadas que una vez ocurre la revolución. Carajo, llevamos razón cuando hace falta simpatía y desparpajo para no morir derrotados en horas rotas de ordenador. Tú en caso de duda explicatoria, dilo de John Lennon. Y si eso no se entiende, no tienen remedio. Deseas lo mejor para su salvación, pero sal de allí corriendo, porque hay mucho que hacer. Y la energía negativa ya se sabe, sudor de cosmos. Consumo inteligente, reciclaje de gentes y nómadas de aire. Por favor, que nadie se permita jugar con dinamita y caer en la rabia. Explicar el principio para partir en dos a los errores, huevo o gallina. Pues ninguna de las anteriores. La mierda lo primero, la esencia. Y de mierda hasta el cuello emprenderemos la marcha hacia la coherencia. Era ser alabono para fertilizar, facilitar el nacimiento, el crecimiento. La mierda se muestra en abierto. Y asumiendo mentiras de cemento, limpiaremos con lejía las aceras. Agitando nuestros cuerpos como en una danza ancestral de recibo-respuesta. Y como en su paralelo está el cielo, las pirámides y las esfinges. Nos vamos a quedar acónicos, pero seremos felices.